El urtín dúo o canto largo es una de las dos formas principales de cantos mongoles, el otro es el canto corto, bohino dúo. Se piensa que el urtín dúo apareció hace dos mil años. Hay referencias a él en obras literarias que datan del siglo XIII. Se ha preservado hasta hoy una rica variedad de estilos regionales y las interpretaciones y composiciones contemporáneas siguen desempeñando un papel importante en la vida social y cultural de los nómadas que viven en Mongolia y en la República Autónoma de Mongolia Interior, situada al norte de la República Popular de China. El urtín dúo es un canto lírico que se caracteriza por su ornamentación en la el falseto, una gama vocal extremadamente amplia y una forma de composición de forma libre. La melodía ascendente es lenta y constante, mientras que la melodía descendente se interrumpe a menudo con un ritmo animado. La interpretación y las composiciones de urtín dúo están estrechamente asociadas al modo de vida y una forma ancestral de los nómadas mongoles en sus pastos. La melodía ascendente es lenta y constante, El urtín dúo ocupa un lugar particular en la sociedad mongol y es objeto de veneración en tanto que expresión asociada a importantes celebraciones y a festividades. El urtín dúo se canta en las bodas, en la inauguración de un nuevo hogar, en el nacimiento de un niño, en el momento de marcar a los potros con el hierro candente y con motivo de otros acontecimientos sociales celebrados por las comunidades nómadas de Mongolia. El urtín dúo se puede interpretar también en el Nahadam, una festividad donde hay competiciones de lucha, tiro con arco y carreras de caballo. El urtín dúo se puede interpretar también en el Número de la Iglesia. El urtín dúo se puede interpretar también en el Número de la Iglesia. El urtín dúo se puede interpretar también en el Número de la Iglesia. Gracias.